El día de hoy estamos visitando la clínica APSIC y estoy con la psicóloga Anel y con Itzel, que es paramédico y bueno es psicóloga, nos van a platicar cuáles son los servicios que están ofreciendo aquí, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto, por favor platícanos cuáles son los servicios que ofrece esta clínica. Claro ya reconocido a nivel nacional por CONADIC, por las autoridades, eso es muy importante que la gente lo sepa, porque digo obviamente hay lugares o instituciones que están abiertos, no con esos fines, ¿verdad? Nosotros somos una institución 100% profesionalizada en donde atendemos varios aspectos, principalmente las adicciones. Atendemos desde la parte emocional también, también lo que es la parte física, porque también muchos de ellos vienen muy mal a nivel interno, aquí en el establecimiento se le van a practicar a cualquiera de nuestros pacientes, sus estudios de laboratorio, se le hacen también sus pruebas psicológicas, se hace y se determina también un perfil psicológico para poderlo atender de manera individual, no cualquier terapeuta lo puede atender, porque también todas las personalidades son variables y son demasiadas, entonces tiene que tener un profesional que sea doc a este tipo de situación y te comentaba hace un momentito, nosotros cuando abrimos clínica APSIC, fue con la intención de atender a gente que era víctima de secuestro o de violación, pero muchos de ellos sí albergaban una situación extra, te comentaba también que tenían estrés postraumático, adicciones, depresión, trastornos de ansiedad, algunos de ellos también presentaron este cuadro más adelantito, verdad, que es el intento suicida, entonces nosotros empezamos a trabajar, perdón, empezamos a trabajar esta situación y vaya, pues ahorita ya somos una clínica que ya tenemos bastantes años abiertos y con bastante también años de experiencia, todos los que aquí trabajamos, somos gente que nos conocemos desde hace muchos años dentro de lo que es la práctica profesional. Y me imagino que ahorita ante la contingencia ustedes siguen trabajando, pero han tomado ciertas medidas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido? Claro que sí, nosotros iniciamos un protocolo médico, el cual consiste, antes se indaga un poco acerca de que si tuvo alguno de los síntomas que todos ya conocemos acerca del COVID-19, antecedentes de viaje, todo ese tipo de cosas, para así evitar que se propague el virus dentro de la institución. A la entrada se sanitizan, ya se ha calzado y también la ropa, el cuerpo, todo. Se les toma temperatura, signos vitales, luego procedemos a pasarlos a enfermería, donde se les quita toda la ropa que traen del exterior y se deposita en una bolsa para después guardarla guardarla ahora sí que en desechos y se mete a bañar al paciente para así hacer que todo lo que traía afuera, pues lo dejemos ahí, ¿no? Y se procede, de igual manera, a tener vigilancia de signos vitales, temperatura y todo ese tipo de cosas se mantiene en una estricta vigilancia. Perfecto. Ustedes están ubicados en Ocotepec. Por favor, psicóloga, si nos puedes dar sus datos de contacto, su dirección para todas las personas que están interesados. Con mucho gusto. Nosotros nos ubicamos en Avenida Miguel Hidalgo, número 70, en la colonia Ocotepec. La referencia que siempre damos es que estamos casi enfrente del Canal 3, entre el Canal 3 y el Panteón del Poblado. Los números de contacto es el 777-279-1466 y el 777-279-7267. Estas líneas están abiertas las 24 horas. Muchas gracias por recibirnos aquí. Aquí tienen esta opción para los que gustan alguna clínica de rehabilitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.